Bueno, aquí estamos con la Audi Q8, le trajimos un globo porque como podemos ver está super feliz Bueno, como podemos ver el maletero de este carro tiene una amplia capacidad de, no, no son de maleta chicos, estamos hablando de globos Y como pueden ver se recoge solo lo que es esto, no, no estamos contaminándolo Aquí estamos dudes, probando la, el Audi Q8 2020, números a lo rápido para ustedes, 340 caballos de fuerza, V6 de 0 a 100 en 6 segundos, 3.0 turbo Y 500 Nm de torque Exacto O sea que pudieron ver que los 500 Nm es lo que nos están jalando en esa acelerada que le dimos La verdad que aquí ahorita vimos que estamos en Dynamic, que es como el Sport Plus, ¿no? Exacto Y la verdad que se mueve, se mueve muy, muy bien Sí, definitivamente un carro que para lo grande que es, uno pensaría que, sabes, de repente como que la conducción va a ser un poco pesada o algo así Pero que va, la gente de Audi ha trabajado para que en verdad todo esté excelente En antes, bueno, estábamos probando el carro en curvas también Y, o sea, el timón es suave, no se siente como que estás maneando un carro pesado, los frenos responden bien De hecho, tenemos 4 pistones adelante en cada rueda, la verdad es que está súper Acordémonos de algo que siempre hemos hablado André Este carro literalmente es la plataforma o la que usaron para lo que vendría siendo el Urus Y también la Cayenne, me parece Creo que comparte la plataforma con la Cayenne Coupé Acordémonos de que al final, si no me equivoco, por lo menos, bueno, Porsche y Audi Y Volkswagen Es de la misma gente Exacto Y Lamborghini también, si no me equivoco André Entonces, la verdad es que la plataforma súper bien No estamos en la SQ8, no estamos en la RSQ8 y el carro se mueve bastante bien Acordémonos que este carro no es un carro para correr Pero cuando, claro, quieres ese poder o lo que sea Sí, necesitas rebasar de alguien De verdad que te funciona súper Muy, muy amplio Eso hay que acordarlo Sí, definitivamente, como pueden ver, o sea, los asientos muy cómodos Espaciosos La consola central Está súper Si se preguntan ¿Qué carros compite con este? Con el Audi Q8 O están por la gama de otras marcas Tenemos Cayenne Coupé Tenemos Land Rover Velar, va por ahí también Tenemos lo que vendría siendo Rolls-Royce Cullinan Tenemos, obviamente, lo que vendría siendo el Lamborghini Urus Tenemos lo que vendría siendo el Aston Martin DBX Bueno, de Maserati tendríamos lo que vendría siendo el Levante De BMW tendríamos siendo lo que vendría siendo el X6 Que es renovado también Exacto Y no sé si nos escapa algo más, Andrés ¿Qué otro carro hay por ahí que esté de esta gama? Creo que básicamente son esos Bueno, claro, ustedes nos dirán Sí, Andrés, pero es que este carro no compite con un Levante Bueno, o sea, es que también tenemos que recordar que, como dice Juan Pablo Esta es la Q8 regular Que la verdad es que es un SUV Digamos que relativamente familiar No es deportivo Si quieres compararlo así directamente en términos de performance Ya tendrías que irte a eso A comparar lo que es la SQ8 o la RCQ8 Claro, y como todos estos carros De los que les hemos mencionado, ¿verdad? Al final, todos tienen sus versiones regulares Exacto No hay nada O sea, no es que enseguida viene el y que es el que más corre Exacto Y bueno, o sea, no es mentira Miren esto aquí, o sea, de respuesta inmediata Del carro Sí, la verdad es que es una cosa impresionante Mira, ya vamos a 120 y la verdad es que O sea, no se siente Yo no lo sentí No, es que no se siente Porque acelera tan rápido La plataforma, todo O sea, no entra Exacto, la suspensión Y aparte de eso Sí Y tomando en cuenta que este modelo que estamos probando ahorita mismo Y hasta tengo entendido En Panamá no están trayendo lo que vendría siendo la La suspensión Ajá El Cuyo trae Pues Puedes ponerle como paquete opcional Lo que viene siendo Suspensión de aire En la cual, bueno Puedes ajustar la altura Si vas a correr Lo puedes poner más abajo Si estás en off-road Algo que no puede faltar nunca Obviamente Infoentretenimiento del carro Estamos Muy Bueno, sabemos, verdad Que La mayoría de los carros últimamente Están trayendo demasiadas cosas en el infoentretenimiento Y pues esto no es una excepción para Audi Acá tenemos lo que vendría siendo Como le digo, el infoentretenimiento Tenemos navegación, verdad Para ver el tema de las rutas Tenemos para conectar el teléfono Tenemos para conectar lo que vendría siendo Los diferentes tipos de Para el tema del volumen Tenemos para el tema de la radio Y lo que más nos interesa a nosotros Los jóvenes ahorita mismo Y que es como la sensación Con todo esto Que ya se ha vuelto muy normal en los carros Es el tema del Apple CarPlay Como pueden ver Yo tengo Esto no es mediante Bluetooth Esto lo conectamos A mediante el cable que está aquí El cable que está ahí abajo Y bueno Ahí está Tenemos Las funciones básicas Obviamente Tenemos Spotify Que lo usamos mucho Tenemos lo que vendría siendo Waze Tenemos WhatsApp También Miren También Ah Con control de voz y todo Exacto Y miren Lo muy interesante Aquí está Podding Para que escuche nuestro podcast Así que no hay excusa muchachos Si descarga esa aplicación Y tienen la app Para escuchar el podcast Si quieren Y bueno Tenemos acá Spotify Para el tema de los playlists También Lo muy chévere E interesante Que si tú presionas Maps Él te va a tirar un mapa en 3D O te va a tirar un mapa 2D En el cual Este ahora mismo es el 2D Y este es el 3D ¿Ok? Súper chévere Si nos vamos acá Tenemos bueno Obviamente Apple Podcast También puede escuchar el podcast ahí Tenemos las configuraciones Tenemos los mensajes Tenemos como bien dijo Jaime Lo del mapa Y bueno Básicamente Y algo interesante Que si ustedes presionan Para control de mando De voz Le va a aparecer como Eh Puedes ponerme Bueno Bueno Como siempre hemos dicho Este carro En la parte de atrás Es bastante amplia Fíjate Pero mentira No Es muy amplio Y bueno Al final Sabemos que el Audi Q8 Es de las mejores cosas Que tiene Audi El número 8 Es algo muy representativo Tenemos el A8 Que es un carro Súper elegante El R8 Que normalmente es para choferes Y ese tipo de cosas Y tenemos el Audi R8 Que es performance A todo meter Así que la verdad Que sin duda Este número Este modelo Con este número No nos ha decepcionado Para nada Podemos ver aquí Como estamos en la altura De la cabeza Con Con el tema del techo La verdad que para ser un carro Que poco a poco Va bajando Al llegar atrás Exacto No es incómodo Cabemos tres personas Bastante bien Eh Si preferiblemente Un poquito más flacas Pero vamos bastante cómodos No nos quejamos No nos lo decía Puro Jaime Eh